Oscar Iván Zuluaga será el candidato presidencial por el Centro Democrático, así lo dio a conocer esta colectividad tras el mecanismo acordado entre los cinco precandidatos. Con una encuesta realizada a 4200 militantes del Centro Democrático, se definió la candidatura de Zuluaga a la presidencia de la República para el periodo 2022-2026. El ahora nombrado candidato del uribismo a la contienda electoral del próximo año participó en las elecciones para llegar a la Casa de Nariño en el año 2014 y fue derrotado por el entonces presidente Juan Manuel Santos. Los cuatro contendientes de Zuluaga por el aval del Centro Democrático serán los jefes de debate durante el proceso electoral, así lo confirmó el propio partido en el comunicado que notificó sobre la candidatura única del exministro de Hacienda, Oscar Iván Zuluaga, durante el segundo periodo del expresidente Álvaro Uribe Vélez.